Buenos días, buenas tardes y buenas noches mis viciados y viciadas, estamos aquí de nuevo en Battle Chasers Night War y bueno pues antes de seguir jugando, quiero un reto que es la mazmorra que ya hemos completado en normal y en heroico, a ver si podemos pasárnosla en legendario, lo que pasa es que si morimos una sola vez se reinicia la mazmorra entera, creo que no hemos muerto al hacer las mazmorras así que bueno, eso no debería echarnos para atrás, lo único que será muy jodido pasarse esto este vídeo lo subiré solo si me lo paso, si no pues si veo que esto dura muy poco o veo que no tiene chicha como que no, de tal manera eso ahora lo veremos, bueno a ver si conseguimos ese alijo del tesoro legendario eso nos vendría muy bien para continuar la historia, la aventura, tener esa mejora legendaria vale pues y no tenemos para romper muros con el guantelete de Gully y tampoco tenemos para saltar trampas, así que esto nada aquí no hay nada, esto ya lo hemos visto, esto ya sabemos lo que hay aquí así que vamos a ver, bueno hasta que no consigamos el mapa no podemos ver lo que hay en la mazmorra pero bueno, explora la manzada de hierro vamos a ver vale aquí hay una puerta y encima tenemos una trampa ahí adelante que guay vale eso es, no venimos aquí aquí hay que, joder mira pues vamos un poco a lo loco pero eso es hemos perdido un poco de vida pero no es gran cosa vale tenemos aquí un portal, así que bueno vamos a ver aquí un portal pero el portal no nos va a llevar a ningún lado vale así que no nos sirve vamos a ver que hay por aquí aparte vale que hay piezas corrientes y 7 de oro un cofre vale polvo, tal, 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 piezas, no venga y abrimos la puerta para no tener que pasar otra vez todas las trampas pues continuamos nuestro camino bien bueno y tenemos un combate he abierto el pergamino pero no lo voy a leer ya sabéis lo dije en vídeos anteriores y si no lo veis venga vamos a saco vale creo que tienen algo más de vida el bandido camorrista me da la sensación de que tiene más vida joder y hace mucho daño yo creo que las mamorras estas no vamos a tener cojones a pasarnoslas así como estamos esto lo vamos a ver rápidamente yo creo bueno pues golpe ligero para este vamos lo único que si nos matamos a estos conseguiríamos o deberíamos conseguir bastante experiencia que nos viene bien vale y golpe rápido vamos a reventar este y nos vamos a por el siguiente bueno vamos a seguir con favor de la naturaleza bien seguimos cubrándonos y vamos a hacer golpe ligero con este exacto vale y ahora vamos a utilizar la habilidad de hoja de guerra que utiliza la sobrecarga para hacer más daño vale está jodiendo vivo vale pues este ya va a curar directamente a Capricorn vamos le hemos hecho bastante daño bien curale vale bueno tenemos la ráfaga pero la ráfaga no la vamos a usar de momento vamos a saco bien ahora va a atacar él a ver que hace uff pues no va a atacar está preparándose para hacer algo malo pero yo creo que en los combates o sea en los turnos que me quedan me le reviento venga a saco muerto vale siempre tener en cuenta el tema de de los turnos del orden de turnos bien 87 no ha sido mucho tampoco lo que nos han dado esperaba que nos fueran que nos dieran más realmente bueno vamos a seguir aquí un libro no lo leo ya sabéis vale aquí una cajita 5 de oro vale como digo la mazmorra esta está como de otra forma organizada pero es lo mismo vale vamos a ir a pescar pero esta parte bueno no es verdad que hay enemigos primero hay que cargarse a los enemigos vale venga a lo mejor los peces también son mejores al ser en la mazmorra legendaria o a lo mejor lo único que cambia la mazmorra legendaria aparte de que hay más enemigos y tal es el tema del premio ¿no? del premio final vamos por cierto este murciélago vale ha aumentado su celeridad así que hay que cargarse de rápido va nos lo cargamos sin muchas complicaciones bien este nos dará poca poca experiencia un poquito de oro nada y hay que ir a por el motivador este hay que ir a por este tío vale como esta 145 venga vamos a hacerle vamos a hacerle aguijón bien para que sangre vamos a hacerle la habilidad del puño de gaya y vamos a hacer un golpe ligero perfecto y le tenemos a dos botiquitos bien hacemos el puño de gaya así que ahora cualquiera que golpee consigue vida hostias se ha hecho pupa vale hacemos un golpe ligero para recuperar vida bien con este voy a hacer una defensa porque este tiene la vida bastante bien bien y quiero atacar con calibreto un puñetazo de activa para que recupere vida y me lo cargo eso es perfecto es una estrategia válida recuperar vida de esta manera bueno vamos a ver ya están todos o queda algún creo que queda algún un enemigo seguro vale y esto que vale hay que esperar al momento inspeccionar el estanque vale volvemos y en el momento justo meter mano ahora eso es que hábilmente te haces con el tesoro vale toque de la naturaleza ese anillo ya le habíamos tenido y bueno pues no le vamos a equipar vamos a por el enemigo que falte y nos venimos a pescar un cieno tampoco es una gran cosa un cieno verde pero hay que matarle hay que matarle hay que matarle y matarle rápido vamos golpe 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 rápido y no se yo si nos lo vamos a cargar vamos a andar ahí ahí para matarle bien muerto y justito pues lo hemos cargado justito o sea no le hemos dado ni un punto no le hemos quitado ni un punto de vida más de lo que había que quitarle venga pues ahora vamos a abrir esto y voy a pescar bueno os pauso porque voy a pescar y si acaso hay algo fuerte algo bueno en la pesca os lo enseño bueno pues os enseño la última pesca y nada ya lo hemos pescado todo no había nada interesante aquí la verdad o sea que como digo la mamorra legendaria parece ser que el único que tiene de legendario es el premio y hombre que habrá más cantidad de de enemigos que no digo que no sean más fuertes tampoco que eso todavía no me ha dado esa sensación pero es probable que sea así ¿no? vale y aquí que pasa no hay nada más y aquí había una puerta vale pues esa puerta no está entonces vale es hacia abajo la puerta bien vamos a ver bien vámonos para adentro venga ah vale un banco de trabajo tenemos aquí pero creo que no tenemos nada para hacer creo que no que no tenemos nada que hacer ni piezas suficientes todavía vale vamos a hacer podemos hacer la ráfaga esta vamos a hacer la ráfaga que da tiempo de ir recuperando luego y que se desangre me encantan las animaciones que tiene este juego de verdad bueno vamos a hacer habilidad de golpe ligero vamos a atacar a este vamos buena hostia vale vamos a hacer puño de gaya contra este así recuperaremos vida en vez de recibir daño al pegarle vamos y patapam eso es tenemos agarre de gaya así que ahora le podemos pegar sin ese miedo a que a que nos quite vida si no todo lo contrario vale pues vamos a reventarle ya eso es y a ver el la tormenta eléctrica nos ha quitado bastante bastante vida no pasa nada vamos a ver vamos bueno pues a reventar bom bien bien pues yo pensé que las habilidades o los usos de habilidades de mazmorra se recargarían al reiniciar la mazmorra pero se ve que no es así quizá deberíamos haber ido a alguna posada a placas de golem y parece que son de tipo legendario ¿no? o heroico no es legendario ese color es el legendario creo recordar vale pues sube todo ¿no? pues la vamos a equipar ahora mismo vale ¿y esto qué? esto nada esto nada seguimos igual ¿no? no tenemos nada así que destaque de las cosas que teníamos este pez que el pez no sé para qué serán para piezas o para algo bueno vamos a ver bien vamos al banco de trabajo y podemos hacer estas dos cosas pero esto no me interesa porque sube el daño base pero baja las demás cosas esto tampoco me interesa esto tampoco me interesa y esto puede que si me interese pero vamos a ver detalles ah vale que guay vale pues esto se quedaría igual 20 y 14 24 y 10 vale el que más me gusta es este pero vamos que no tengo piezas suficientes para hacerlo así que no me voy a complicar mucho la vida con el banco de trabajo de momento eso para más adelante cuando tengamos muchas piezas supongo a ver hay que hacerlo todo de la mejor manera posible venga bien vamos ahí venga ahora bien eso es nos ha salido perfecto bueno pues tenemos una batalla de 3 vale pues vamos a hacer un golpe ligero contra la araña que es la más débil del grupo la que menos vida tiene por lo menos vamos a hacer la habilidad de ola de rabia vale y vamos a hacer la habilidad de puño de gaya contra este venga encima veneno que guay y más veneno nada y no poco venga puño de gaya así que ahora recuperaremos vida al pegar a ese y al hacer la ola esta aunque golpea a los 3 también recupera la vida imagino vale tenemos la ráfaga además vamos a ir a por este vamos bien y está ardiendo el juego se ha muerto bien el golpe este y recupera vida exactamente eso es lo que quería me envenena otra vez un punta de rabia vale vamos a hacer un puñetazo en las tripas contra este el calibreto es el que mejor está de vida entre comillas así que vamos a hacer a recuperar vida con el resto venga y vamos a hacer un golpe rápido le reventamos a este y recuperamos vida perfecto vale pues vamos a hacer un puñetazo en las tripas patapam y vamos a seguir y ya está hasta que se muera lo que pasa es que están envenenados y no me gusta vale nada vamos a reventarle punto bueno y ahora fuera en la mazmorra vamos a ver si calibreto sigue teniendo sanación esa habilidad vale a ver entonces vamos a ver calibreto así tiene para sanar una vez más vale ya los tenemos a tope aunque no recuperamos aunque no recuperamos el el maná pero bueno no pasa nada venga tenemos aquí algo bien 7 monedinas tampoco es una gran cosa y un libro que vale es nuevo así que hemos conseguido el tomo de conocimiento menor vale vamos a ver esto vale liberar un poder oculto en un vale vale tenemos el tomo de este que otorga un punto de ventaja a todos los héroes y este a uno en concreto entonces este si que le voy a usar ahora aunque el otro me lo estoy reservando y se lo voy a poner a Gully vale entonces vamos a ir a ver a Gully y como anda de puntos de ventaja tiene solo un punto así que no lo puedo dar uso de momento vale ese punto no me sirve ahora para nada ya valdrá para algo vale esto es el manuscrito es que estaba viendo otra vez brillar eso vale he encontrado el mapa de la mazmorra todavía nos queda bastante mazmorra no descarto que tengamos que hacer dos partes para esta mazmorra pues nada este vídeo si que lo subiré porque por lo menos así os desvelo los misterios de como es la mazmorra legendaria venga otro libro nada no lo voy a leer ya lo hemos dicho cogemos el cofre perfecto nada unas piececitas y oro venimos por aquí esto que es beber del santuario de salud no lo tengo al máximo pero vale regenera salud en combate vale ya no recordaba para que es así que perfecto así que bueno por lo menos regeneraremos vida durante los combates por lo menos creo que es en tres combates si tres batallas así que perfecto nos va a venir muy bien vale me había parecido que esta se movía la tierra en ese muro ya sabéis eso es que está débil y se puede romper pero no tenemos esa habilidad con Gully ahora mismo vale esto ya sabemos como va ya lo hemos visto ahora viene un combate un poquito más fuerte que el resto sin contar el final claro así que vamos directo por este que es el que cura y el que nos puede joder así que me voy a guardar la ráfaga y vamos a hacer un puñetazo de protección para reducir el daño de Gully vamos a hacer un aguijón para hacer bueno no si si vamos a hacer un aguijón y ganamos un poquito de sobrecarga para utilizarla luego vale vamos a utilizar la habilidad de favor de la naturaleza para que consigamos también un poquito de recuperar de revitalia es que a mi claro es que como decir en cada turno recupero vida de manera más impresionante más pequeñita pues un revitalia como es en Final Fantasy vale entonces ahora vamos a hacer un ola de rabia vale ahora tiene que cargar un poquito no pasa nada vale vamos a hacer el puño sísmico no el disparo disperso que daña a otro personaje a la vez que al que ataca habilidades habilidades de este me lo voy a guardar porque el puño de gaia me puede venir bien aunque el llamarada el llamarada está muy bien pero para un solo personaje me gusta más aunque la idea es hacer daño aleatorio a enemigos a mi me gusta personalmente porque hace mucho daño a un único enemigo bueno vamos allá y ese cabrón tiene un pedazo escudo importante vale que se lo acabamos de quitar ahora hemos noqueado al del medio que era el que más me preocupaba y vamos a ir a por este que este no está tan fuerte yo creo que no lo cargamos ya vale como veis ya voy manejando un poquito lo que es la estrategia del juego vale a este le vamos a ir desangrando y vamos a ir la ráfaga me la voy a seguir guardando porque no me ha hecho falta vale y tenemos la vida a tope que eso me viene perfecto bien lo peor es el maná que calibretto está jodidillo de maná es el que más utilizamos las habilidades en combate para sanación sobre todo es una putada que no tenga sanación como acción que no gaste maná pero bueno eso es normal también que una habilidad de sanación gaste maná es muy normal vale esto nada no me interesa lo que hemos conseguido en que dirección nos vamos vale vamos a tirar de frente y a ver una piedra de topógrafo agrieteada y tenemos un libro que no lo voy a leer vale esta zona aquí tenemos un combate muy guay exactamente bien podemos hacer una ráfaga la ráfaga era la de purificar no me interesa todavía podemos hacer un llamarada tampoco me voy a guardar el maná de momento de calibretto vamos a hacer un punitazo en las tripes en las tripes venga eso es con este si voy a utilizar la habilidad de ola de rabia para ir dañando a estos que cabrón quita bastante vida tenemos que tener cuidado vale ya tenemos que que curar vale vamos a hacer provocación con Gully para que la ataquen a ella bien aumenta la defensa y la van a atacar a ella así no me están quitando más vida a Garrison que está sufriendo un poquito vamos a hacer a la sanadora a Garrison oh pero claro si es un ataque a tres bandas no no me sirve la provocación ahora si sirve vale va ganando sobrecarga hostia encima nos han puesto aquí que recibimos más daño y todo ya estamos jodidos bueno no pasa nada Garrison está bien vamos a hacer un golpe ligero o vamos a hacer un pitazo de protección era el que reducía el daño de Gully vamos a hacer este puño sísmico contra este y vamos a hacer un golpe rápido contra este y nos cargamos a estos dos por lo menos venga y tienen el poder de ataque aumentado los cobreros venga ahí está muerto también y ahora vamos a aprovechar para recuperar un poquito de vida vamos a gastar una ráfaga de purificar venga a ver voy a mirar un momento cuánto cura Gully tenía 227 de vida hay cuánto tiene ahora bueno 279 no es una gran subida de vida pero nos puede salir del atolladero puede sacar del atolladero pero bueno no pasa nada vamos a hacer golpe vampírico no me sirve porque no tiene sangrado hoja de guerra eh hoja de guerra si me sirve que hace mucho daño eso es vale ahora vamos a hacer un habilidad golpe de barrera este estaba muy bien porque hacía bastante daño y metía el 75% del daño en un escudo de daño no un escudo de protección para uno de nuestros compañeros así que está bastante bien vamos de todas maneras nos hace 10 de daño por cada vez que le que le atacamos tampoco es una gran pérdida pero bueno intentaremos que no sea demasiado vale vamos a hacer un golpe rápido y no lo cargamos ventaja de bestia desbloqueada tecnomante bueno pues cuando consigamos un tipo bestia tendremos un montón de ventajas ahí desbloqueadas de momento no hemos subido de nivel y seguimos vale vamos a coger esto perfecto y que hay aquí eso es un portal ah para pescar otra vez hemos pescado ya en esta mazmorra bueno vamos allá os voy a pausar y un bicharraco bastantes peces bueno esto lo hago fuera de grabación bueno mis viciadas como veis lo he pescado todo la verdad bastante rápido le tengo bastante cogido el truquillo ya a lo que es la pesca así que bueno nada nada interesante nada ningún pez así fuera de lo común bueno vamos a ver esta zona tenemos que ver como abrir esta puerta para ese cofre supongo que es aquí si correctamente eso es vale aquí no hay nada más no no vale lo ponen como si fuera algo difícil el pasar de las cuchillas estas pero la verdad las cuchillas esas no son un gran obstáculo vamos a ver nada no lo voy a leer es nuevo hemos conseguido ahí algo vale entonces creo que nada aquí no hay nada más bueno pues nos vamos de aquí el portal no lo voy a coger porque solo vale para portales activados que yo sepa así que bueno vámonos seguimos por este otro lado vale pues aquí hay bastantes enemigos venga hay un combate como lo hago vamos a hacer habilidades una ola de rabia la voy a preparar y vamos a hacer habilidad vamos a hacer un puño de gaya contra este tío vamos a hacer un golpe ligero contra este de arriba porque se nos mete perjuicios y no queremos perjuicios porque nos quita defensa física y mágica y no nos interesa para nada vale ahora va a hacer la ola de rabia creo vale primero el puño de gaya perfecto mejor porque así ahora recupera vida a garrison al hacerle la ola de rabia eso es era ola de rabia ola de fuego es que no me quedo con los nombres pero bueno no pasa nada vamos a ir a por este vamos para recuperar vida aunque Gully la tiene al máximo ya y tenía que haber ido primero a por este pero bueno da igual nos hubiera hecho el ataque igualmente lo peor es eso que ahora nos hacen más daño vale vamos a hacer puñitazo a las tripas para recuperar vida y hasta que nos carguemos esto vamos a recuperar vida usando el puño de gaya vale van garrison golpe rápido contra este y recuperamos vida aunque perdemos 8 de vida cada vez que la tengamos vale vamos a recuperar vida bueno pues podemos seguir aquí cabrón vale seguimos lo tenemos jodido venga vamos a seguir recuperando vida porque no estamos muy allá seguimos bueno pues por lo menos mira aunque sea por dos puntos de vida que le quedaban nos permite conseguir vida a nosotros bueno pues vamos a hacer un golpe de crua este y a ver si no lo cargamos vale vale no voy a utilizar maná aunque me gustaría venga vamos a hacer un favor de la naturaleza espero que dé tiempo a a curar porque yo creo que en pocos turnos ya se acaba esto venga vale se está muerto y le quita la vida al otro lo malo es que al morir yo creo que le mete lo de motivar vale entonces cuidadito con eso porque se vuelven más fuertes los enemigos cuando matamos a un bicho de susto yo creo vale pues vamos ok por culo ya hombre pues poquita vida poquita vida nos queda ya podemos curarnos rápido venga que tenemos de vida o sea de experiencia pues hombre si hubiéramos subido de nivel no hubiera estado mal para recuperar esa vida vale vamos a ver si tenemos cosas buenas por aquí vale mineral de hierro vale y el portal hombre imagino que no podremos salir de la mazmorra y luego volver a entrar cuando recuperamos vida pero vale el jefe final está aquí arriba aquí tenemos un jefecino y aquí otro vamos enemigos no jefecino pero bueno vale pues la puerta está ahí vamos a ir primero aquí eh hostias 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 vamos no tenemos ya para curarnos con calibreto así que vamos a la desesperada vale santuario de energía beber vale gana 10 de sobrecarga en cada turno bueno por lo menos no gastaremos mana bien a ver que hay por aquí vale se adentró más en la oscuridad buscando la absolución mediante el juicio por combate lentamente notó como se le quitaba un peso encima sin darse cuenta que era su propia cordura que se marchaba la ignorancia es una bendición vale pues un enemigo tres enemigos ya podemos curarnos eh pero vamos vale vamos a hacer aguijón y mi objetivo es hacer que se desangren y una vez se desangren a ver ráfaga que hacía la ráfaga esta era meter escudo y aumentaba el poder de ataque pero no me lo voy a reservar para usar a calibreto vale vamos a utilizar la habilidad eh puño sísmico para hacerle un 76 de daño a este por ejemplo vale eh vamos a hacer la habilidad vengamos a purificar bien curamos aunque solo sea un poco pero recuperamos un poquito de vida exactamente lo tenía que haber usado después y si le quitaba el veneno pero no pasa nada vale entonces que vamos a hacer no me gusta el carril que está tomando esto vale vamos a hacer lo siguiente vamos a vamos a hacer un aguijón a este vale y con el calibreto vamos a hacer favor de la naturaleza mierda me van a joder vivo venga curanos vale ese se desangra un poquito y nos mete veneno si es que el veneno es peor que nada y tenemos ya aquí un montón de cosas que nos han metido para el cuerpo que guay vale pues voy a mirar objetos frasco de maná frasco de sanación vale vamos a usar frascos de sanación garrison objetos frasco de sanación calibreto hombre las pociones curan poco comparado con lo demás pero bueno y el maná el maná tenía que metérselo a y esto líquido morado turbio metía veneno esto que hacía restaura 100 vale vale 184 de salud y 40 de maná pues nos viene al pelo para calibreto vale ahora nos va a hacer culpa este nos ha cargado a rar garrison hostia puta sin garrison lo tenemos jodido vale y no podemos curar a garrison de ninguna forma vale aumentar el poder de ataque en 96 pues venga vamos a utilizar fuerza y esperemos que nos valga la putada es que si estamos con dos personajes vamos a ir muy mal vamos a hacer un puñetazo a las tripas a ver llamarada vamos a hacer un llamarada ok un puñetazo de gaya nos vendría bien venga un puño de gaya que este está con la vida a tope puta venga estamos muy jodidos vamos a por este no todavía no tiene el puño de gaya no joder estamos muy mal y no tenemos este que hacía no sabemos lo que hace solo sé que nos ponía veneno pero veneno ya teníamos vale nos curaba la vida al máximo esto ya lo podíamos haber usado aunque nos metiera veneno ostia 121 de daño ya podemos ganar rápido vale le hemos metido el puño de gaya no perfecto ahora vamos a saco a por el tío ese venga a por este vamos vamos a estar muy jodidos con el tema veneno ahora y encima a garrison noqueado con un par encima que yo creo que es el que más daño hace de todos estos venga que guay está muerta está muerta porque ahora en cuanto le toque atacar a ella el veneno la mata lo dicho yo creo que aquí se acabó el juego sana cada miembro del grupo no me sirve de nada habilidades o la sanadora no sirve para resucitar así que puñetazo en las tripas pues a por este y a recuperar vida con el puño de gaya que tiene pero vamos que me van a reventar entre los demás estábamos llegando al final de la mazmorra y de nada ha servido este caro es que me revientan ya estoy muerto lo te digo noqueado bueno habría que morir alguna vez es la primera vez que nos matan desde que empezamos el juego tampoco es que llevemos mucho pero hombre precisamente al principio es cuando es más fácil que te maten nada lo que quiero ver es si hemos perdido todo lo que hemos hecho en la mazmorra vale se os cayeron 240 monedas de oro al oír vale si hemos pasado la creo que no que no hemos perdido las cosas lo único que hemos perdido es oro 240 de oro pero seguimos igual yo creo además eso se ve rápido porque si nos sobra un punto con Gully así que estamos exactamente igual vale pues esto ya se ha recargado que es lo que yo decía que se recargan en la posada entonces ya estamos al máximo para seguir de todas maneras teníamos que venir hasta el pueblo para continuar la historia así que nos han ahorrado el viaje así que nada mañana seguiremos ya con lo que es la historia y bueno pues ya intentaré yo fuera de grabaciones completar mazmorras legendarias y bueno si completo alguna a lo mejor la grabo ya veré que tal a ver que podemos conseguir en un cofre legendario de esos y nada espero que os guste el juego ya sabéis suscribíos a mi canal espero veros pronto en el siguiente vídeo y mañana más y mejor 好 chau 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 That's my way.